¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hablar! ¡Está muy lindo! Los chicos también nos metimos bien. ¿Por qué no se paran y muestran el look? Pero por favor, si lo pide Carlos, lo vamos a hacer. ¡Qué bombones tenemos en el programa! ¿Hacemos cruzado o vamos todos para un mismo lado? Para esa cruzada. Nos vamos para un mismo lado. Tirame un cancher que ese lo manejas más vos que yo. ¡Papito! ¡Vamos! Igual a Cubero no le llegamos ni a los... Esa mirada a Zulander se practica en casa, en el espejo. La Magnum Face. La Magnum. Sí, más en el auto, ¿no? Cuando te mirás en el retrovisor. O en la selfie. Es que la selfie surgió a partir de ahí. De esa película, claro. De allá del año 2001. Y tú, que tiraba carita. La carita de pato, la carita de... Y hoy todo es una selfie. Todo. Bueno, vamos a la presentación ayer de este local. En realidad es como una reapertura. Estamos hablando del local de Figueras. Es ropa interior. Pero es el local de la discordia. Porque ese, bueno, ya conocemos toda la historia. En su momento lo tenía en Sociedad Cubero con Nicole. Y ahora reabre Figueras con esta ropa interior. Lo lindo fue que fue Fabián Cubero. Estuvo con sus hijas, pero no estaba Mica Biciconte. ¿Qué pasó? Estaban todos los colegas. Lo encontraron en la puerta. Y así hablaron. Yo después te cuento qué pasó. Mirá. Opa. Llegamos a un evento de moda. Acá atrás está Fabián Cubero que acaba de llegar. Y la pregunta obligada es, ¿cómo está con Mica Biciconte? ¿Cómo se está llevando con las hijas? Mica también. Vení, acompáñame. Vamos a preguntarle todo. ¿Cómo están las nenas? Bien, está bien. Está bien. ¿Están contenta? ¿Habrándose con Mica? Sí, re, sí. Sí, sí, pegaron muy buena mano. Ahora que se firmó el divorcio, ¿entrarías otra vez a tu casa así como entraste? ¿Sabés que Nicole se enojó? No, no, no. No, no entro más. No, no. No, no. ¿No? ¿Las fotos de las revistas de Mica con las nenas de la mano? No las vi, no las vi. Sabía, obviamente, no estaban sacando fotos, pero la vi de fotógrafo porque no las vi. ¿Y crees que a Nicole le puede llegar a molestar que ya aparezca una foto con Mica de la mano? No sé, no sé. Me pasa a mi hija, soy muy cariñosa. ¿Dónde está Mica ahora? ¿Dónde está Mica ahora? ¿Llegaste solo? ¿Dónde está Mica? En la casa, en la casa. ¿Por qué no viene? ¿Al evento? Yo no sé, pero no está en ella. Pero no la invitaste. No la invitaste, sale con vos, sale conmigo. No, pero yo no, ya sé, la pareja es el novio, pero no manejo la vida. Muchas gracias. Ahí está. ¿Por qué no ha habido Mica? ¿Qué pasó? Fácil, Mica se comunicó con nosotros, estuvo ayer trabajando muchísimo. Tenía además que hacer un evento deportivo también. No pudo participar con Fabián, no pudo estar ahí con Fabián, pero sí, después de eso, Fabián la fue a buscar. Se fueron a comer juntos, como lo hacen todas las noches. Y dice que si no hubiese tenido ese compromiso, lo hubiese acompañado como lo hace siempre a todos lados. Ahí estaba la explicación. En una oportunidad, en una oportunidad, a Mica le preguntaron por Ivana, ¿por qué cubrieron el like a las fotos? Capaz que en ropa interior. A mí también me like, ahí es re amigo de la Fabián, amigo de Tomi Guarrachino, Ivana es amiga mía y Tomi es íntimo amigo de Fabián. Bueno, pero siendo la novia, no creo que te guste mucho que le like a las fotos a otra chica en ropa interior, a mí me gustaría. Relajen un poco. Pero, perdón, perdón, el like es un perro que no le tira a la persona. ¿Qué es por eso? Antonio Bandera está enamorado de vos, David Beckham está enamorado de vos, te tira a los perros. Pero chicos, yo voy mirando y voy likeando y no quiere decir que le te te... Es polémico. Cuando es tu amigo y decís, mirá qué bien salió esta foto, le likea, yo tengo un montón de amigos hombres que likeo y no me... Pero en ropa interior, ¿qué es ropa interior que representa su marca? La marca que ella lleva adelante, es como si caro mañana se pone una cartera o se pone cualquier otro producto que ella representa. Pero no sé si es la ropa interior de su marca. Ponele en bikini. No creo que use otra ropa interior de la marca. No, pero ponele en bikini. ¿Vos sabés cuánto hombre no te likea vos, Sol, tu Instagram? Porque tiene problemas con su mujer y con su novia. Obvio. ¿Vos sabés cuánto hay de eso? O sea, ahora se lo vamos a preguntar. Es igual a un perrito, es un perrito, tranquilito. Se lo preguntamos en un rato a Julián Serrano que está acá. Lo preguntamos. A ver si eso está bien. Según Sol, Mika se pone celosa con los likes. No, no, no. Mika medio como que dijo que no la conocía, que no había tenido contacto con ella. Fue rara la respuesta de Mika. No le pregunté. Después le voy a matar. En las fotos de la revista Gente, está con la pareja de Ivana en las fotos que están con las hijitas. Así que se ve que hay una relación. Sí, pasa muchos fines de semana juntos. Por eso. O sea, hay un gran vínculo porque ellos son muy amigos. Yo no digo que no haya relación entre el cubero y la chica, pero como novia, que recién estás iniciando, no sé si te gusta mucho que le likee las fotos a otra chica en ropa interior. A mí no me gustaría. Es celosa, eso. El amor en tiempo de Instagram. Vamos con Marley que nos genera polémica. Vamos a buscar a Marley porque este domingo se viene un nuevo Por el Mundo con Lali Espósito. Sí, divino. Me encanta Lali Espósito. Sí, impresionante. Bueno, ya con las redes sociales fueron adelantando un poco de lo que va a ser este programa del domingo. ¿Fue con el novio? Sí, estuvo con el novio, está acompañado con el novio y me estuvieron contando que no se lo pueden perder lo que van a ver en este programa porque se están divirtiendo mucho ellos dos. Yo este videíto lo vi, dice que es el bar más alto del mundo y la verdad es que es impresionante las cosas que va mostrando. Va a estar muy bueno, además de lugares divinos, todas esas experiencias que tiene Hong Kong. Ahora, Mirko está haciendo un mimado total consentido porque está con todas las famosas que todas se vuelven locas con el carisma porque evidentemente... De grande, ¿viste? ¿Qué hace Lali? Claro. ¿Cómo anda, floto? ¿Voy a echar una cosa? Salió de todo. Ya se ganó a Jimena Varón, ya se ganó a Lali Espósito. Una vez más, Lali compartió una imagen que decía, soy fan de Mirko, como que ya todos somos fans de Mirko. Bueno, pará, vos de chiquito. Es el Mirko del pueblo. Es muy divino, muy dulce. Mirá esto, mirá, se divierte. Se está riendo, Mirko, igual que Marley. Obviamente llevó los outfits muy, digamos, con la onda oriental. Sí, mucho kimono. Sí, muy gay ya todo. Muy bien. Qué lindo, quiero ver esto. Amo Hong Kong, me encantaría conocerlo. Genial, Lali. Es generoso Marley, porque invita a Lali con el novio. Mirá, para que Marley... Eso hay que ver, hay que ver. Con amigos y con el novio. Con lo que conoce el mundo. Ay, mirá esa foto. Bueno, esa foto generó confusión a los fans, ¿no es cierto? Porque hay gente que dice, qué lindo todo, ¿no? Entra a Instagram, mira y comenta. Y yo tengo una cosa hermosa porque lo rescaté. Una mujer que no vamos a decir el nombre, porque después van a poner, no, la van a empezar a seguir. Mucha hater, mucha gente que pone cosas feas, le puede decir algo. Le vamos a sacar ahí, perfecto sacado. Dice, Lali, ¿en qué momento creciste tanto? Ya con un hijo y ni panza tuviste. Con razón, tanto gimnasio. Ahí está el secreto. Mucha felicidad para vos, el padre y tu hijo. Sacó los ojos del papá y la mirada tuya. Muchas felicidades. Muy bien. Es una genia, María. Nunca entendió mi hijo. Era de Marley. Y mirá que esa foto venía acompañada del epígrafe. Acá soy fan de Mirko, de verdad. Pero bueno, Lali tiene fans en todo el mundo. Claro. Y muchos aprenden español viendo novelas del pasado y la siguen hace muchos años y dicen, ay, tuve un hijo y no me enteré. Claro. Bueno, sacó meses de panza, señora. Con razón hacías mucha gimnasia la vida. Claro, la gimnasia es la clave. Déjenme decirles que Marley no necesita tanta mamita que vaya, porque la verdad es que él es un padrazo y acá tenemos este video, lo lleva a todos lados y el chiquito es lo más risueño y divino que hay en el mundo. Está Gagá, tiene que ponerse un babero él en vez de ella. Sí. Mirá, haciéndole el patito. A Gaby el patito le sale divino. Mirá lo que... Oh, no, un amor. Un amor. Estamos todos enamorados de Mirko, ya está bien la figura, pero la verdad es que uno en la casa, ¿qué está haciendo Mirko? Ay, cómo creció. Lo vas viendo día a día y te empezás a encariñar también. Y más allá de lo que pasa en redes, cuando vas viendo el programa por el mundo, viste que siempre va entrando y saliendo Mirko y te mata. ¿Cómo está Marley embobado con él? Para mí entre poco se viene el reality de Mirko. Ojalá. Sí, total. Otra familia que está de viaje, que también es de la casa de Telefe, es Paula Chávez, que se fue con su marido Pedro Alfonso a Las Bahamas con los niños y estuvieron simulando un poquito lo que es su conducción en Bake Off, jugando con la arena a los chicos. Dos, uno, pasteleros, un paso para atrás. ¿Por qué grita en la playa? ¿Terminaste? Sí. Vos todavía no sabés qué programa estoy haciendo. ¿Cómo vamos a poner MasterChef? No, no, malísimo. Perdón. Bake Off. 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 Dejame que te... Me parece que Pedro se confundió un poco entre programas. Está mareado, Pedro. Lo que quiero decir es que este lunes que viene vamos a tener al primer eliminado de Bake Off acá. Y yo no tengo problema si la torta se te desarma, pero trae una si no tenés mucho problema. La pueden dejar acá en el estudio. Ningún problema. Soy fan del programa de Paula Chávez. Divino. No, no, no. Es tremendo. Y encima te vas a la cama con una... No, no. Es una cara de comer algo rico. Un heladito. Una panzada solo viéndolo. Bueno, lo que vos decís le pasa también a Pedro. Porque ella hace todo el programa. Y se va con mucho amor porque no llega nada a la casa. Pero abre la heladera, no hay un actor, no hay nada para comer, no conseguir. En casa de raro cuchillo de palo. Chicos, encontraron una cosa hermosa, otra cosa hermosa que me pasó. Que yo disfruto con estas cosas cuando veo. Porque el señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con su mujer, vivió otro momento escandaloso. Escandaloso, incómodo, creo yo. Es la manito, ¿no? Es la manito que Melania no le da, no le da la manito y le busca con el dedito. Esto fue en la Casa Blanca, recibiendo a su par francés, a Emmanuel Macron. Y la manito nunca fue dada. Miren la carita. Pero para acá pasada. No es la primera vez que pasa una situación así incómoda entre los dos de tensión. Me acuerdo de una vez bajando del avión. Sí. Lo mismo. O sea, evidentemente ahí no hay amor. Ya había pasado en el pasado esto. Pasa esto. Fue un meme súper conocido. Meme es cuando se empieza a viralizar y después te sirve para cualquier cosa y le pones tu chiste vos mismo, como que lo tuneás. Lo lindo es que ella termina cediendo. Fue como un dedito. La tocó tanto, 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 tanto que... Bueno, dale, te doy la mano. Pero la prensa siempre está atenta. Siempre está atenta en las manitos, en las caritas. Miren la canción de ella. Pero para, pero... Es hermosa. Es una ex. Es una elegancia. Sí, claro. Pero es como rechazo, ¿no? Viste que lo miran como dice, ¿qué toca? Bueno, poco. No, recientemente apareció una conejita de Playboy que dijo que había mantenido una relación con él y me parece que fue durante el noviazgo de Melania. Esto se acaba de viralizar y tal vez está enojada, está en una crisis. Y también una famosa conductora de televisión, Nancy O'Donnell, también que reconoció supuestamente haber tenido un affair con Donald Trump. Bueno, ahora que es presidente, todas tuvieron un affair con él. Para mí, sinceramente, tienen como esta cosa de pareja de me peleo y aprovecho el acto público. Vos la habrás hecho. El acto público para dar la manito y arreglar. Los problemas se solucionan entre cuatro paredes. Yo creo que a ellos les recomiendo que a evento que vayan, vayan de la mano, porque ya hay camarógrafos directos en sus manos. Están todos pendientes de si se dan o no. Así que si van a disimular, disimulen, disimulen del todo y se agarran bien. Y Juliana, que siempre están de la mano posta, ¿eh? Pero esos están elaborados de verdad. Acá se dice que están esperando que termine su presidencia. Estamos todos esperando que termine. Vamos a recibirlo a él que nos va a acompañar en la mesa de noticias. Lo conocemos en las redes porque le va a espectacular. Las chicas mueren por él. Lo tuvimos el año pasado. Tiene millones de seguidores. ¡Bienvenido! ¡Julian Serrano! ¡Bravo! ¡Dale! ¡Vaya, Julián! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Mostremos el look? Ah, bueno. El look. Me gusta zapatilla blanca que se usa muchísimo. Y cuando más sucio es mejor también, ¿eh? Sí, sí. Me gusta el jean, el astizado, ajustadito. No, en serio. Hay una marca que te las vende como sucias, todas bien gastadas. Sí, es verdad. Igual así que si tenés una viejita, la guardás. Las venden más caras. Me gusta la chaqueta. Bien. Sí, está muy caluroso acá dentro igual. Pero igual estoy medio enfermo vos, ¿sabés? Entonces no estoy muy bien. Por las dudas, por el aire acondicionado. Pero la campera me encanta. Y la campera básica que siempre queda muy bien. ¿Se anima a desfilar, Julián? ¿Defilar? Sí. Bueno, bueno, música desfila para la pampita online. Julián Serrano. ¡Bravo, Julián! ¡Ay, ay! ¡Está esa cara! ¡Cuánto fuerte! ¡Qué cara de modelo! ¡Serio, serio, serio! ¡Viste que hacen así! Como enojado, como enojado. Bueno, parecía que les gustaba, pero... Están medio durelis. Están medio durelis, pero... Sí, los chicos lo hacen así. Sí, ¿no? Medio androides, está bien. Con cara de nada. Cara... Adelante, Julián. Hasta la vista, baby. Chicas, hay que haya mucho calor, hay que bancarse el look. Hay que tener... ¡Ah, lo tengo el look! No, te lo pregunto. ¿Bancarse el look? No, no. Que se saque todo. Sácate todo. Sí, bueno, a ver. No, estás bien. ¿Cómo queda? No, claro. Garpa, garpa. Para mí, sacate lo que regarpa en cámara. Y levantate un poquito esto y mostrándose abdominales también. No lo toques, que después las fans en las redes se ponen como locas. No me sigues mucho, Barbie. No lo toques. Tranquilo. Ok, ¿cómo andan? Bueno, Julián, sos increíblemente influencer, porque tenés tantas seguidoras y te apoyan en todo lo que vos haces. ¿Cómo llegaste a esto? Porque empezaste con una carrera súper buena de actor, pero hoy en día también sos un referente para todos los chicos jóvenes. Y la verdad que lo tomo con sorpresa. Yo ya me hice conocido por internet más que nada hace cinco años. Y me siguen bancando y cada vez viene gente más joven, tipo ocho años, diez años, que me piden una foto. Eh, Julián, te re sigo. Yo digo, wow, ¿cómo llegué a diez años? Porque tampoco estoy haciendo tantos videos como antes. Pero sé que ese general con la sociedad como que me siguen bancando. Eso está buenísimo. Cuando haces un video, ¿pensás la idea? ¿La escribís? ¿Quién te filma? ¿Quién te ayuda? Me firmo yo. Apoyaste el teléfono. La idea generalmente, no. Sí, la pienso yo. O sea, costo cero. Claro. Bueno, la cámara, las luces. Ahora me compré luces, pero recién ahora. Ahí está. Y después con la edición tengo un amigo, Cris, que empezamos como a editarlo juntos, ¿viste? Yo le digo, mirá. ¿Tuviste que aprender? A editar, sí. Bueno, los primeros cuatro años editaba yo. Y ahora ya te ayuda. Y son diez horas de edición. ¿Diez horas? ¿Para un videíto de cuánto? ¿Un minuto? ¿Cinco minutos? Cinco, porque son 40 minutos el crudo, 45, y editarlo entre que revisás alguna página, no sé. ¿Y cuántas visualizaciones tiene más o menos un video que subís? Y si va bien, no sé, en una semana, 500 mil, por ejemplo. Y no te pasa que no solo los chicos, sino la señora que está del otro lado, que nos está viendo, digo, también captás ese público, porque quizás vienen, te reconocen en la calle y te dicen, mi sobrino, mi nieto, mi hijo, son fans, son seguidores tuyos. Bueno, eso más que nada la televisión y los medios tradicionales me ayudaron a llegar ahí. Claro. Lo que sea de, no sé, de 22 para abajo lo tenía más o menos. Y después el resto, la tele te ayudó con el... Claro. Yo quería preguntarte, para la mujer del otro lado, para la mujer que no tiene Instagram ni Twitter, ¿qué es ser un influencer hoy? Decirle al otro lado de la mujer que tenés viéndote en este momento que sos un influencer y que... Es un influencer y consiste, bueno, prácticamente, creo que el término viene de Miami o de México lo empezaron a usar. Porque antes no era solamente youtuber, sino que empezaban a tener mucha influencia por redes sociales, incluso, bueno, actores o cantantes también serían influencers, digamos. Es una profesión. Es tener mucha llegada. Es tener llegada. Te voy a decir algo. Y que impacte lo que él dice. Y trabajás como publicidad, digamos, es como un canal de tele. Viajo mucho al interior a hacer boliches y me dicen que los chicos que más convocan es Julián y, bueno, y Franco Massini. Y me dicen que es una locura lo que convocan. Yo hice muchos boliches en mi momento. Está bueno, es una buena changuita. Sí, yo era con mis amigos, yo tenía 18 años en el momento. Está buenísimo. Ahora tengo 24 años. Julián, cuando arrancaste a ser youtuber, ¿soñaste que ibas a poder vivir de eso? Porque hoy por hoy estás viviendo de ser youtuber. Además de, obviamente, todo lo que te granificó. No, sabía que no quería vivir de youtuber. Apenas tengo una oportunidad, quería ir a la tele, después la tele a la música, o la música y la tele y seguir haciendo videos. Es como la puerta, porque no es que, digamos, son distintos. Es como un casting en vivo. Las redes van a matar la tele. No, son cosas distintas. Pero ayudan mucho. Digamos, sí, las redes son las puertas para entrar a la tele. Alguien que tiene muchos seguidores en las redes, después está en una novela o en una película o en una campaña y tiene una llegada mucho más grande. Hoy los castings, primero vos decís tu nombre y te buscan en Instagram. A ver cuántos seguidores tenés, qué impacto. A ver, si tenés una persona, estás en la decisión, no sos productor de esta persona o esta, vas a las redes y las demás seguidas ganan el que te vas a hacer. Y a la hora de negociar también, obviamente. Pero claro. Eso se pasa también por seguidores. Depende del proyecto y los productores. También, claro. Si vos tenés una llegada de 20 millones de personas, por ejemplo, vas a ganar lo referido a tener 20 millones de seguidores. ¿Tu esencia dónde está? 20 puntos de rating es lo mismo. ¿En qué se diferencia tu esencia de hacer, bueno, de ser esta influencia en Instagram, en ver de YouTuber, de otros argentinos, otros en el mundo quizás, que fueron como los... ¿Qué es mi diferencia? Yo creo que me aboqué mucho a lo que sea también la actuación y la música, más que nada de eso. Porque si no me aburro. A eso te ayuda a conquistar. Bueno, y en la actuación conociste a una mujer que te tiene locamente enamorado, porque vemos demostraciones de amor constante. Y dijiste que tu novia era la Angelina Jolie argentina. Yo no lo dije yo, pero... ¿Cómo fue? Ah, sí, se lo dije cuando la conocí. Sí. Es una Angelina Jolie, le digo. El año pasado vino Pampita Online y se lo tenía guardado, que estaba de novio. ¿Tardaste en blanquearlo o no? No, no, es que empezamos a salir tipo en diciembre. ¿Ahí al toque? No, no, yo grabé de golpe de corazón, terminé grabar de golpe de corazón, tipo diciembre, y ahí nos empezamos a ver. Tenemos un videíto sorpresa para Julián, que habla un poco de esto, de cómo fueron los principios de esta pareja tan querida. Veamos. Y no ves parecida. Bueno, me piden que cuente cómo fue nuestra primera cita. ¿Te acordás que las primeras veces que nos vimos fueron más como en un lado de amistad, porque estábamos cada uno con la cabeza muy en otra? Lo que sí me acuerdo es el día que como que toda esta amistad empezó a transformarse en otra cosa, que fuimos a un bar y como que la conversación se empezó a sincerar y empezamos a hablar de que nada, que quizás nos estábamos extrañando más y como que cada vez teníamos más ganas de vernos. Por suerte coincidimos en que los dos nos estaba pasando lo mismo. Así que bueno, eso, vengo a contar rápido, antes de que vuelvas. Y te mando un beso, un beso para vos y a todos los que están ahí, y a Caro y a todos, besos. Mirá, cuando estaba abajo. Es una especie de angelina Soli, con esa boca, los ojos, hermosos. Sí, tiene mucho ángel. ¿Qué te enamoró de Malena? Creo que entramos por el sentido del humor al comienzo, somos muy parecidos. Entonces empezamos a conectar más que nada con los chistes y bueno, todo eso. ¿Convivirían? ¿Están preparados para dar ese gran paso? Ella es muy chica, ella tiene 21. ¿Todavía no? Falta. Y yo no sé si conviviría. Y pero a veces, viste, te la pasas durmiendo junto, entonces, bueno, ¿sabes qué? Vamos a vivir juntos. Pero me parece que ese tipo de rutina termina matando la relación. Ah, sí, preferís estar de novio, así, casas separadas. Sí, total. En tu última nos vemos dos días seguidos, después nos vemos por dos y tres, y eso va como renovando un poco a la pareja. Si no, con cualquier persona que pase mucho tiempo seguido, yo me harto. Hay que aprender de tu vida. Mi hermano, mi papá, mi mamá, cualquier ser vivo que está dormido mucho tiempo. Julián, en un ratito tenemos más sorpresas para vos. Voy a recibir a otro de los invitados del día y después nos vamos todos al living. Dale. Que tengo muchos temas para debatir en grupo. Ahora lo voy a recibir a él, es mi amigo, la verdad lo quiero un montón, me encanta verlo bien, tenemos muchas ganas de preguntarle cómo está su vida, cómo están sus cosas y cómo está su corazón. ¡Lo recibimos a él! ¡Bienvenido, Chano! ¡Bravo! 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 ¡Hola, Chano! ¡Vamos, Chano! ¡No me dejan saludarlos una hora! ¡Más a nada! Después se vienen todos al living. ¿Ah, sí? ¿Mostremos el look? Está preciosa. ¡Qué buen patalón, eh! ¿Sí, te parece? Sí. Recién me di cuenta que me puse unas medias como que no iban. ¿Por qué? Y medio que no van, ¿no? No, me gusta. Bueno, vos sos un fashionista, siempre tenés looks súper buenos. No, tengo un par de cosas copadas, pero no sé cómo usarlas. ¿Pero qué? Agarrás y te pones lo que encontrás. Esto está bueno en la tele, ¿no? Hacer esto. Esto es libre. Vos sentate donde quieras. Fede, ¿todo bien? Bien, te voy a ir a saludar. Ahora vienen todos los chicos. ¿Cómo va todo? Ahora muy bien. Yo siempre que hablo con Chano, está enamorado. Después le digo, ¿cómo está? No sé. Ah, sí. Me dice, no sé, María. ¿Cómo está María? No, ya María no... Ya no, ahora estoy enamorada. Pero siempre es el amor de tu vida la chica del momento. Viste que siempre hablamos, que siempre te presento a una chica. Nunca pasa de ser. Yo hablo con las chicas por FaceTime, les mando mensajitos. Le digo, qué bueno que están juntos. No, pará, había una que era igual a vos. Sí, es verdad. Y yo iba al bar donde voy siempre y me decía, no, 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 pero no, nada que ver. Chapeabas. Si te decían ahí, viniste con papitas, sí. Pero te acordás que te llamamos con eso. Sí, sí. Cualquiera. Pero bueno, yo soy Celestina, entonces me encanta verlo acompañado. Ahora, ¿cómo está el corazón? Bien, bien, así en reforma, ¿no? En reforma, pero bien. ¿Te enamoraste en los últimos tiempos? Sí, unas 600 veces. Más o menos. Pero no, después nunca, no tuve mucho éxito el último tiempo en el amor. A varias mujeres les escribiste canciones buenísimas. ¿Volviste a sentir así como para ponerte a escribirle una canción a una mujer? Yo creo que el que escribe una canción, un soneto, una poesía, un verso, es indefectiblemente autobiográfico. En realidad es lo que me pasa a mí en relación a ese dolor, a esa pena. Como los eventos de la vida, que en realidad tienen carga neutra, se muere el presidente hoy, mucha gente va a llorar y mucha gente va a festejar. El evento no tiene carga. El evento no tiene carga, es la carga que uno le pone. Entonces, cuando yo... Pero cuando estás mal, así destrozado, ¿es cuando te salen las mejores canciones? No. Porque parecería ser que ahí como que la inspiración fluye y después esas canciones de amor nos conmueven a todos. No. Bueno, Walt Whitman, un escritor, decía que no hay que escribir bajo los efectos del dolor, sino bajo los efectos del recuerdo del dolor. Durante el dolor hay que estar triste, ni siquiera deprimido, ¿no? Triste. Hay que atravesar esa tristeza y es absolutamente necesaria para después... Es lo mismo... Claro, el duelo. No, es el proceso natural, de la naturaleza incluso. En el otoño hay una transformación inmensa dentro de los árboles. Para que después, bueno, florezca la primavera, pero es necesario que las hojas caigan. ¿Estás viviendo solo? Sí. ¿Tenés una persona que te acompaña? Tengo una secretaria que no sé por qué no está, pero después, bueno, hay... Y bueno, y tengo otra persona en mi casa del campo que me ayuda un poco. ¿Pero tenés una persona que te cuide? ¿Una persona que me cuide? ¿O ya estás como muy bien de salud como para poder estar solo? No, mirá... ¿Un acompañante terapéutico en algún momento? No, 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 sí, no, tuve algún momento, pero no, no. Eso generalmente es como cuando vos caés en un hospital con un cuchillo clavado acá en la guardia. Ahí te ponen algo. Ahí vos llegás a la guardia y nada, te sacan el cuchillo, te cosen ahí, pero después vos tenés un abordaje mucho más progresivo sobre la problemática o... Pero vos sos una persona que cuando está muy mal, solo vas a la clínica y decís, vengo porque me siento mal. Sí, sí. Lo he visto porque me ha pasado días de estar con vos y al día siguiente vos mismo decís, no, me sentí muy mal, fui a la clínica. Sí, sí, sí. Y sí, la verdad que... Que bueno, o sea, cada vez que me fui de una clínica, bueno, la última que me fui ya pasó bastante tiempo por ese tipo de razones. Pero ¿sabés reconocer que necesitas ayuda en algunos momentos? ¿No sos así autosuficiente? Sí, no, 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 por supuesto, soy una persona falible, soy una persona, así como soy una persona honesta, soy una persona que se equivoca, que no me siento el mejor del mundo en nada, ni el mejor haciendo canciones, ni me siento el peor. Creo que trato de ser humilde, que es el promedio entre las habilidades y defectos que uno tiene. Me practico la humildad porque a veces también... ¿Se va un poco el ego en algunos momentos, en algún momento de éxito? Creo que no se va el ego, se va como un exceso del carácter que conduce a un berretín de ego, como estás harto de todo el mundo y decís, ¿sabés qué? ¿Me entendés? Y no. ¿Recordás algún momento en el que decís, uy, acá estaba... Pensaba que me comía el mundo... Pero cien mil, sí, sí, sí. ¿Por ejemplo? No, por suerte la vida misma te pone un montón de situaciones... Bueno, cuando yo choqué en la esquina de tu casa, honestamente a mí yo no había tenido problemas con los autos ni nada, pero no me podía bancar más quién era. A su vez, yo tenía una teurapeuta celeste que me decía, ojo con lo que le pedís al universo porque tal vez te lo da. Y bueno, la verdad que yo soñaba con un montón de cosas, pero mi propósito principal en la vida es hacer canciones, que le gusten a la gente, este... En el momento que chocaste estabas en uno de los mejores momentos de tu carrera. Sí, pero quería bajarme, ¿viste? O sea... Qué paradoja, ¿no? Sí, sí, la verdad que yo pienso... Agotado físicamente, muchos shows, muchos compromisos... Agotado físicamente, aparte elegí Veda Electoral, final de River, de la Libertadores, o sea... Como digo, no puedo en algún lugar de mi cabeza no haber pensado... Cuando te estaban golpeando en el piso, porque fue una gran golpiza después del accidente del auto, ¿pensaste que te podían matar? No, me siento mucho más fuerte que antes, después de eso. La verdad que... Pero en ese momento... Nunca me quise victimizar, a mí se me rompieron tres costillas... Te furaron... Dos muelas, que para ponerme el implante me tuve que poner hueso ahí, o sea... La gente dice cuando tienen un accidente grave, dice, yo en ese momento pensé que se terminaba todo. En algún momento... No, la verdad que no, porque no le voy a tener miedo a los trapitos que son unas personas que... O sea, al trapito que labura bien, ¿me entendés? Que se gana su guita... Se gana el pan de familia. Está bien, cuidando las cosas, sí. Pero al tipo que está borracho, ¿viste? Increpando a los demás, ¿viste? A las dos de la mañana, no, no, o sea, no le voy a pasar con una camioneta por encima, no, ni en pedo. Pero la verdad que eran ellos o yo. Yo nunca estuve con mis amigos o con ocho personas en una situación de causarle a alguien temor de que pierda su vida. A mí me hicieron... ¿Quién te encuentra en la vereda? ¿Quién tiene compasión y te rescata en ese momento? Me encuentra a Guido, mi manager, que está por ahí, y mi hermano, que les querían pegar a ellos también más que a mí. Y ahí me llevan al pirovano y bueno, la gente del pirovano se portó re bien conmigo. Hablando de tu hermano, que lo nombraste, él siempre estuvo acompañándote, formando la banda. Siempre, en todas las entrevistas, cuenta cuánto te quiere, lo importante que sos para él en su vida. A esta altura de mí, como nada te asombra, busco el milagro en tu sol, pero tiene tu sombra. Aquí no te veo, te espero. Hoy te estuve buscando, recién te veo. El ejercicio brutal de mirarte de nuevo. Tanto te gusta medir la medida del cielo. O sea, la realidad es el clip que está arriba. El de arriba. Y la expectativa es lo que a mí me gustaría sobre el amor. Pero esto es, bueno. Todos tenemos dentro dos personas que conviven, ¿no? Amor y ropa. El ganador y el que a veces le pasan cosas. ¿Qué va a ser? Sí, sí. Me copa. Y además todo un loquete, ¿no? Estás todo... Sí, estaba bueno. Muy, muy rocker. Sí, me encantó hacer esa canción. Es un video simple. ¿Y la letra de dónde sale? La letra sale de que, en realidad, hice como un ensayo sobre el amor. Un modesto ensayo sobre el amor. Y me pareció que dentro de las millones de complejidades que existen en la intelectualización del amor. Bueno, justo lo que hablamos de la camioneta, que si sí o si no, si necesitamos los huevos, como dice Woody Allen. O si no, o como se dice Groucho Marx, que nunca sería parte de un club que me acepte a mí como socio. Por eso tal vez no me salen bien las situaciones con las señoritas. Porque te enamorás todo el tiempo. Pero me di cuenta que lo mejor que pude haber hecho en mi pésima obra literaria es darme cuenta que amor es Roma al revés. Y que todos lo sabíamos, pero nadie se había dado cuenta. Y por eso esto olvidó en dos partes. El amor no se intelectualiza. Uno se enamora de la persona que menos le conviene. Hablemos de una persona que está enamorada de uno que estaba en China. Ah, hace mucho tiempo. Yo me acuerdo. Estábamos comiendo en un restaurante de carne y él me decía, y el amor, y yo decía, no, está por llegar. Y él me decía, como habla Chano, está por llegar, claro. Siempre el amor llega, está por llegar. Le digo, no, está por llegar porque está en China. Lo mejor es... Sí, sí. Pero él me había hecho toda una parábola espectacular. Y yo lo escuchaba y le digo, no, en realidad está en China. No te quería matar todo tu poema. Era domingo, nos estaba dejando a nosotros. Y yo le digo, se va sola en la camioneta con los chicos y yo te digo, lo mejor está por venir. Claro, siempre lo mejor está por venir. Y quise tirar una onda. Y vos me dijiste, no, ya está, todo. ¿Te imaginás con familia, papá, con hijos? ¿Te gustaría? Cada vez menos. ¿Por qué? No, así con 80 mil chicos, no. Este, como... Como con tren, no. No. No, por ahora no. Por ahora, ¿no? Estoy bien, sí. Supongo que un hijo voy a... Quiero tener, pero... Este... También quiero aprender a dar, viste, mucho más de lo que... Queda todavía un recorrido para que llegue eso. Claro, me parece como que tengo mucho más que... Yo no soy muy erudito en la educación sentimental. Hoy no sé con quién hablaba de esa novela de Flaubert, ¿no? ¿En la radio? ¿A la mañana? No sé. Ah, perdón. Pero no es algo en lo que me... No es inmediato. Tengo acá una fotito que me mandaron. Te dije que había sorpresas. Tiene que ver con Bambi. Y en estas fotos, si ustedes la miran, ya no está soplando la velita. Cual cumpleañero. Muy entusiasmado. Pero en realidad este cumpleaños no es el tuyo. Bueno, esa data me imagino que la conserva Bambi. O sea, de esa... Bueno, sí, obvio, es una foto hermosa. Acá es el cumpleaños de Bambi y el que está soplando la velita es Chano. Ya eras un protagonista siempre en la familia. ¿Alguien recuerda qué castillo es ese o soy yo al que se le cae en los años? El de He-Man. El castillo de Grey. El castillo de Grey. Nos saltó el DNI ahí a todos. Sí, sí, sí. Cuando ves esta foto y ves a este hermano que siempre está al lado tuyo. Lo quiero, no lloro cuando lo veo en tele. No lo hago. Lo quiero mucho. Aprendí también a relacionarme diferente con él. Para mí... Bueno, esta canción que estoy tratando de hacer, para mí significa mucho. Tal vez para la gente es una canción que suena en la radio. Yo creo que el amor es, te veo, sonrío y da positivo. Es un efecto que se da por física y química y... Y sale, sale solo. Sale y... Y bueno, siempre, gracias a la vida, existen amores como el de los hermanos o como el de los amigos, que en ninguna geografía es posible de modificar esa calidad de vínculo. Hablando de amor de hermanos, tenemos otro take para vos. Bueno, hace un tiempo estaba buscando una foto para postear y felicitarlo a Chano por sus cumpleaños. Y me encuentro con esta foto de un cumpleaños infantil, con esa torta que se lo ve a He-Man ahí en el castillo. Lo que advierto es que el cumpleaños era mío por la cantidad de velas que había, así que me estaba choreando olímpicamente el lugar y soplando la vela. Supongo que no se habrá quedado con los regalos también. Pero bueno, eso es lo que descubrí viendo la foto con más detalle. Hermano querido, ahora que andás yendo a los programas de televisión y no me pasás mucha bola, quiero decirte que te quiero mucho, te extraño muchísimo y que siempre me gusta estar con vos. Así que te deseo todo lo mejor para cada uno de estos momentos especiales. ¡Qué buen mensaje de Bambi! ¡Qué amor! Bambi, te adoro, pero sos un descanso. Sos un descanso porque él es como el abanderado a yo nunca voy a hacer esos clips en los programas de televisión y todo eso. y lo tuvo que hacer y bueno, se valora tu gesto humorístico y tu incondicional amor, ya sabés que lo tenemos, no hace falta que lo digamos acá adelante de Caro. Pero le agradecemos. Te adoro, Bambi, te admiro, sos mi hermano mayor y es mi hermano menor en realidad. Y bueno, si querés mañana podemos tomar un café, ¿te parece? Ya que te mando un mensaje, se lo devuelves. Julián, ¿te gustaría hacerle alguna pregunta, Chano? Sí, bueno, escucho mucho estas canciones, me encantan. Ah, muchas gracias. De hecho, el año pasado que estaba emocionalmente inestable escuchaba todos los temas. ¿Ah, sí? Sí, me di cuenta que todas tus canciones son los coros y estribillos. Es como que arrancás con metáforas. Mirá, voy a exponer a esa persona que está ahí, a ese manager que está ahí. A Guido, que yo, a mi manager, en el puerto de Montevideo. Maxi, ¿cómo se llama ese lugar que está enfrente de Bukebus? Que hay un puerto que parece Italy de New York. Sí, divino. Mercado del puerto. Mercado del puerto. Bueno, le dije a Guido hace tipo cinco años, le digo, cuando no estaba en YouTube, le digo, hay un pibe, es Julián Serrano, que no sé lo que hace. ¿Ah, en serio? ¿En serio? Él era fan tuyo al final. Y yo, guau. No, yo no sé si era fan porque no entendía lo que hacía, pero le digo, pero... Adictivo, ¿no? Fírmenlo, hagan algo porque tiene otra. Podrían hacer un puerto. Tiene algo. Tiene algo. ¿Por qué no hacen algo juntos? Claro. Estaría bueno. Bueno, ahí está el manager. Que arregle, que arregle. Conozco. Ahora pregunta, cuando estabas inestable emocionalmente, ¿qué canción de Chano salía como piña? Me imagino que fue en la separación con Oriana, calculo, ¿no? Plena separación con Oriana. Lo que hace que está muy bueno es que tira metáforas y después tiene una frase contundente que parece sencilla, pero es muy buena. ¿Tipo? Tipo, simplemente pasa que tengo ganas de verte. Claro. Buenísima. Esa es buenísima. Después te tira como el golpe final. Pero nunca se cruzaron ustedes. No, nunca es que se cruzan, mirá. Después, bueno, Arruinarse me parece un temazo. ¿Qué frase de Arruinarse? No, todo el tema me encanta. La melodía, toda la letra, todo. Me parece increíble. Es que Arruinarse yo hice a los 17 años. Y tenía... ¿Agarrás la guitarra o cómo haces? Tenía como un... Era como... Fue como el primer hit de nuestra banda y era como... Era como una frase medio darky, pero de amor. Porque decía, qué lindo Arruinarse con vos. Este tema. Entonces, era... No, y también la frase de... Son muy tuiteables, ¿viste? O muy de Nick, de MSN, de eso. Es más, acabo de ti, vos te tuitearon. Aparte que era... Que estás muy lejos y que no te importa nada de lo que me pasa. Claro. Son buenísimos. O sea, no, Julián decía que él sentía tus canciones cuando estaba bastante inestable el año pasado. Vos también, cuando hacés las canciones, ¿es porque estás bastante inestable o no suele pasar esto? No hay coincidencia. Yo creo que no puede haber artistas estables. Ah, bueno. O sea, la inestabilidad te hace negativo. El desamor siempre garpa mucho más. El establishment, los extraterrestres, todas esas cosas, yo no sé lo que son. ¿Nos vas a regalar entradas? Sí, ¿dónde te presentás? Estoy arroreando entradas en el programa. Que nos diga cuándo es y armamos. ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo es el show? El show es... En todos los programas estoy duplicando lo que les diga la producción. Vamos con todo. Duplico. Luna Park. Luna Park, 3 de mayo. Mayo 3. Bien. 21 horas. Ahí está. Vamos, sí. Ahí estamos, 3 de mayo, Luna Park. Julián. ¿Cómo podemos hacer? Claro. Me voy a estar en San Isidro, en el Teatro Estera Maris. Vayan a verme. Y el primero, o sea, el lunes que viene, firmando libros en la Feria del Libro. ¡Wow! Tengo más preguntas para hacerlas, Chano. ¡Uy, dale! Una más. Vamos a hacer preguntas a vos, después. Bueno, sí, me encantaría. ¿Escribís, Chano, muchas canciones y vas eligiendo? O sea, ¿por día escribís todo el tiempo? No, para mí hay que... ¿Es como un entrenamiento, digamos, el componer? Sí, es como un entrenamiento, pero yo trabajo de una forma que trabajaba el Nenon McCartney, que es... Borges siempre supo que se iba a quedar ciego, entonces lo que hizo fue preparar su memoria. No sé, una vez solamente escribió sobre amor y escribió un poema que se llama El Amenazado, que dice estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo, me duele una mujer en todo el cuerpo. Ah, estás buenísimo. Son frases... Pero vos que escribís todo el tiempo por las dudas, cuando baja la inspiración te ves un montón guardadas. No, no, no. Yo voy pensando una melodía, la voy amoldando y de repente... O tengo hooks, que es como un hook en la música, es como Clara no me quería, o Amores Roma al revés. Y de ahí ya sale la canción. Y a veces sale la canción desde el hook o sale de un buen estribillo. Esta canción, La Noche, sale de estar tocando medio ahí con los versuites, ahí... Está buena. En la sala. Luis, tenemos tú. Claro, vamos a un salpicadito. Vamos a un salpicadito. Bueno, ¿qué elegís? Vos tenés que decir rapidito y al pie. ¿Qué elegís? Yo te pongo, mirá. ¿Ferro Carrillo de este vuelve a primera o que la selección nacional salga campeona? Ferro. En Rusia. ¿Sí? ¿Ferro? Y sí, yo qué sé, es mucho más imposible. Muy bien, muy bien. Se mató. Muy bien. Así, rapidito. Vamos a la próxima. ¿El día o la noche? ¿Qué preferís? El día. El día. Muy bien. Me gusta esa respuesta. Vamos a la número tres. Ahora, señores, ¿solo o en grupo? ¿En banda? Solo. Solo. Bien. Así que prepárense para el luna parte. Con cierto pesar, lo digo. ¿Por qué solo? Un tipo que siempre tiene todo un entorno, amigos, mujeres lindas. El problema es el entorno, como dicen en todas las... Como el de Diego, ¿no? Claro, ¿no? Sí, sí. Y la última, Luis. Con esta cerramos. Este que elegís, fíjate acá, ¿eh? Va. Opa. Te pongo dos mujeres. Opa. Son muy lindas. Celeste Cido o Juana Viale, Chano. ¿Por qué la televisión te hace tomar...? ¿Por qué la vida te hace decidir entre una cosa y la otra? Se llama monogamia, Chano. Pero yo soy un hombre de tomar partido y la elijo a Celeste. Ahí va. Sí. Hace muy poquito, Esmeralda Mitre habló en tele y dijo que hubo un permitido. ¿Qué? ¿Conmigo? Sí. Mientras estaba casada con Darío Loperfio. Mientras estaba casada con Loperfio. Y todos dijeron, Chano. ¿Te haces cargo o no? ¿Estás permitido o no de Esmeralda? No, yo no. Qué linda pregunta. ¿Por qué te reí, Chano? ¿Te incomodó, loco? Miráte la cara. O le habría gustado. Es rojo, miráte. Chano, capaz le habría gustado, porque ustedes son muy amigos. Yo fui a New York en un viaje delirante a hacer como un reality y Esmeralda, el día anterior, ¿viste cómo es Esmeralda? Que le decís, che, me voy a New York. Bueno, mañana voy para allá. Le digo, ¿te parece? Bueno, y se vino, pero no, permitido que yo recuerde, no. Que recuerde. ¿Te parece una mujer atractiva? ¿Nos tenemos que ir bailando y nos vamos con Carla Bandito? Vos me pareces hermosa. ¡Epa! Ahí está. Acá te compré una canción y todo. ¿Vos bailando? ¿Qué parece para Luna Park? 3 de mayo, Luna Park, Chano. Gracias. Gracias por tu palabra. Te quiero mucho. Y gracias, Julián. Gracias. Nos vemos pronto. Estás siempre invitado a partir de la noche. ¿Hay un pasito de esto, Chano? ¿Cómo es este pasito? Es acá, ¿no? Es bueno ese. ¡Caro! ¡Caro! Muy bien. Es medio karateka, ¿eh? Sí, karateka. No tenemos ni finales, ni principios, ni maniandos. No ganamos, ni perdimos, ni ganamos. Tengo que tratar de rar.